Con el Presidente del Honorable Consejo Liberante de la Ciudad de Salto. Primero, buen día, Juli, ¿cómo estás? Hola, buen día, Tato. Un gusto saludarte y saludar a las televidentes de Canal 6. Un gusto encontrarnos otra vez. Haceme un balance del 2023. Mirá, ha sido un año muy largo, muy extenso, con muchos vaivenes propios de la situación del pueblo argentino. Bueno, si vos me preguntás a título de los frutos de lo trabajado aquí en el Consejo, creo que ha sido un año satisfactorio. Se pudo avanzar con ordenanzas que son importantes para la gente, algunas con marcos más globales, como aprobaciones de convenios de obras públicas que benefician a miles de vecinos. Algunas que atienden más a las particularidades, pero como yo digo siempre, una extensión de la red de cloacas, una extensión de la red de agua, una escritura, que por ahí apuntan a una familia o a un par de familias, para ese grupo familiar es importantísimo. Con lo cual, se pudo trabajar con normalidad todo el año, se pudo trabajar con respeto, a pesar de las diferentes posiciones que tienen cada uno de los bloques de consejales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ni más ni menos. Pero bueno, no siempre se logra, yo creo que se ha logrado. Y terminamos ayer, casi al filo del 31 de diciembre, ya son los últimos días del año, terminamos hace pocas horas aprobando el presupuesto que el Intendente planificó junto a su equipo económico para el ejercicio 2024. Así que yo creo que a pesar de las dificultades que trajo este año que termina, y la cierta incertidumbre que nos abre este 2024 que viene, creo que ha sido un año con mucho trabajo y donde ese trabajo se pudo cristalizar en resultados que es lo que la gente necesita. Pero, por ejemplo, uno se puede analizar y mancomunadamente hay que trabajar pensando en el pueblo, fundamentalmente. Sí, yo creo que sí. Y creo también, y lo dije cuando cerraba la última sesión, encontré en los concejales que fueron elegidos el 22 de octubre y que asumieron hace pocos días, poco más de 20 días, encontré una buena predisposición para trabajar, automáticamente yo les comenté que había ordenanzas claves como el presupuesto, como la ordenanza fiscal, como la ordenanza impositiva, que se iban a tratar antes del fin de año, con lo cual tenían poco día de estudio, estuvieron al pie del cañón para hacerlo, en eso no tengo nada que decir. Lógicamente que en el día a día después vamos a ir, seguramente teniendo algunos desencuentros, pero como vos lo decís también, ojalá que esos desencuentros sean los mínimos posibles y que no nos impidan llegar a buenos resultados. Como se dice en el refrán, que el árbol no nos tape el bosque. Porque en realidad uno se puede analizar y se puede encontrar por ahí con algo de oposición, pero en cosas menores me parece. Sí, y también hay una cosa, yo siempre la digo, Tato, esto es una asamblea de vecinos. Acá, si bien tenemos una dinámica propia de una cámara legislativa o deliberativa, lo cierto es que acá, medianamente nos conocemos todos, sabemos dónde vive cada uno, cómo es la vida de cada uno. Eso ayuda, me parece, a que la cercanía o a que las diferencias, no digo que se licúen porque existen y está bueno que haya opiniones diferentes porque si no, no funcionaría la cosa. Pero ayuda a que podamos ver más allá de las ideas y que podamos trazar algunos objetivos comunes. Yo creo que no perdiendo esas características o esa idiosincrasia que tenemos como pueblo que nos distingue, y poniendo en valor eso a la hora de tomar las decisiones, hace que todo sea un poco mejor. Por ejemplo, uno se puede analizar el crecimiento de Salto, fue muy grande, es muy grande, está creciendo muchísimo. ¿No hacen falta juntas vecinales, por ejemplo, de cada barrio en Salto para que te traigan la idea de lo que le falta a cada barrio? Bueno, vos sabés que eso es algo que podría ser una oportunidad para mejorar. Hay algunas comisiones de fomento que están conformadas, funcionando, elegidas por los vecinos, pero sí es cierto, y también hay vecinos que a veces se acercan, averiguan, tienen ganas de conformar una comisión nueva, pero lo cierto es que no hay las que supo haber, ustedes tienen buena memoria, hace unas cuantas décadas atrás. Y eso, yo si vos me preguntás, para mi opinión es que eso tiene que ver también con lo difícil que es la vida hoy, con la vorágine, hay gente que seguramente, lamentablemente, tiene que tener más de un trabajo, más de dos trabajos para poder llegar a fin de mes y quizás no tenga el tiempo al final del día para participar de una reunión, de una asamblea, pero creo que así como hay vecinos muy comprometidos y que trabajan mucho por su barrio, por su institución, creo que también hay mucha gente que quizás no lo pueda hacer aunque quiera. Y que seguramente esa mirada puede ayudar también a tomar una buena decisión, como vos lo decís, es una ciudad que está creciendo cada vez más y que como lo dice el último censo de población, estamos ya superando los 40.000 habitantes, un número que hace unas décadas era impensado para Salto. Pero uno se pone a analizar, por ejemplo, lo que está pasando. Hay gente que no se quiere comprometer también y después critica y es malo eso. Puede ser, puede ser. Han cambiado también la forma de relacionarse. No digo que sea ni bueno ni malo, pero hoy por hoy en las redes sociales se pueden vertir opiniones públicas y automáticamente eso tiene una llegada enorme. No digo que sea malo, digo. Se puede usar malamente, intencionalmente, a veces no, a veces alguien expresa desde la bronca, desde un mal día, desde un mal momento y también hay que ser contemplativo con eso, pero también hay otra cuestión. Y que va a lo que hablábamos recién. Nosotros acá estamos en un pueblo en crecimiento, pero que es relativamente chico todavía. Y vos lo has dicho, lo hemos escuchado en el noticiero, el celular del intendente lo tiene todo el mundo y el intendente tiene una peculiaridad, y Camilo también, que te atiende en el teléfono un sábado, un domingo, las 10 de la noche. La gente eso lo valora y lo pondera, pero también eso lleva a un desgaste para ellos enorme y también para quienes ocupamos otro tipo de funciones. Y está bien igual que la gente demande, no podemos estar en contra de eso. Todo lo contrario, somos servidores públicos, estamos para eso, pero bueno, a veces eso complica un poco. Pero bueno, hay que tratar de entender siempre al vecino, cumplir el trabajo para el que nos eligieron. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, siempre una mayor y buena participación ciudadana es algo que sirve para que la ciudad crezca. Está bien. Bueno, y vislumbrame el 2024. Yo te dije hace un rato cuando habíamos empezado a charlar, que nos abre una puerta de incertidumbre. ¿Cómo llega el 2024? Tenemos un nuevo gobierno nacional, la gente en una enorme mayoría votó por un cambio, legalmente hay que respetarlo, institucionalmente hay que respetarlo, quiera Dios que al presidente le vaya bien, porque nos va bien a los argentinos. Estos primeros días de gobierno muestran algunas cosas preocupantes, entendemos que se está intentando avasallar en cierto modo algunas facultades que son propias del Congreso de la Nación. Entiendo que es una estrategia política del presidente para mostrar fortaleza, para mostrar iniciativa, al presidente que se fue hace pocos días, se le criticaba una cierta indecisión, una falta de autoridad presidencial, me parece que mi ley está tratando de aprovechar ese respaldo popular que tuvo, que fue muy contundente, y tomar la iniciativa. Y logró la centralidad política estos pocos días, eso es indudable. Ahora, creo que hay algunas medidas que no son beneficiosas para el pueblo argentino, y algunas medidas que no son urgentes. Él invoca como argumento, tanto para el decreto de necesidad de urgencia que sacó, como para el paquete de leyes que envió al Congreso ayer, la crisis económica y legal que existe, no hay que taparla, no hay que negarla, pero creo que algunas cosas verdaderamente no son urgentes y que no van a ayudar a resolver la crisis. Me parece que eso también abona la idea de incertidumbre que te decía al principio. Si vos me preguntás qué espero yo, a pesar de que no comparto, te repito lo que te dije hace un instante, no comparto sus ideas, no comparto mucha de la reforma que propone, ojalá que yo esté equivocado y que al Presidente le vaya bien. Pero también espero que el Congreso de la Nación, la gente con su voto eligió un Presidente de un signo político, y compuso un Congreso inteligentemente, usando los atributos del ciudadano, eligió un Congreso que está compuesto de forma distinta. Con lo cual espero que puedan compatibilizar bien, que puedan acordar bien, y que el Congreso pueda trabajar y cumplir su función de control. Sobre todo por el respeto, no sólo a quienes votaron al Presidente de Buena Fe, que no tengo duda que muchos ciudadanos de Buena Fe, sino a los que eligieron la otra opción. Que, bueno, había más opciones, pero en la segunda vuelta fue un cara a cara. Bueno, te quiero decir un 2024 que sea extremadamente bueno para ustedes, y gracias, como siempre, por la atención. Gracias a ustedes, un cariño grande, un saludo a todos los televidentes desde Canal 6 al Pueblo de Salto, y bueno, con aciertos, con errores, pero con muchas ganas, con mucha voluntad, con mucho cariño por nuestro Pueblo de Salto, que íbamos a estar para seguir trabajando el 24.